de la ciudad de Ollanta Humala. Robos, crímenes por encargo y extorsiones son los principales problemas que aquejan a los vecinos de la capital. En estas próximas elecciones son siete los candidatos que continúan en carrera para llegar a ocupar el cargo de alcalde de Lima, entre ellos el ex congresista Omar Chejade, abogado de profesión y ex vicepresidente del Perú durante el gobierno de Ollanta Humala. Esta vez con el partido Alianza para el Progreso, Chejade asegura que combatirá la inseguridad ciudadana a través de la instalación de más cámaras de seguridad. Tenemos que asegurarnos de que los 43 distritos tengan cámaras de videovigilancia interconectadas con todas las comisarías, pero estas cámaras de videovigilancia que vamos a implementar nosotros van a ser cámaras inteligentes que identifiquen el rostro de los delincuentes y que con botón de pánico se capture a los delincuentes en tiempo real. Pero si esta propuesta le suena familiar, le recordamos que hace sólo unos meses en el distrito de Miraflores se inauguraron cámaras con reconocimiento facial que a la fecha no han tenido mayor efecto en la lucha contra la delincuencia. ¿Qué porcentaje con estas propuestas que usted está dando, el botón de pánico, la capacitación de sereno, se podría reducir la inseguridad? Si a esto le sumas todo lo que es la prevención del delito a través de generación de puestos de empleo, de concentración de los jóvenes en del deporte, en los centros educativos y centros culturales que vamos a promover, la reducción será al mínimo, al mínimo, al mínimo, a un 10 o 15% probablemente. Otra de sus propuestas sobre esta problemática es instalar más centros recreativos para los jóvenes y darle empleo a más de medio millón de personas, una promesa más que caería en saco roto si no cuenta con el financiamiento para cubrir este millonario gasto. ¿Está la municipalidad en capacidad de darle trabajo a tantas personas? La municipalidad genera indirectamente puestos de trabajo. ¿Podrían financiar? Mira, lo genera, te lo vuelvo a repetir, a través de licencias municipales. Afirma también estar a favor de que los serenos porten armas no letales previa capacitación. Mejorar también los procesos de contratación, porque actualmente se están contratando, digamos, a personal que no cumple con todos los requisitos para ser sereno. Y para ello tenemos que luchar contra la corrupción, que ese es un tema que para nosotros es fundamental, luchar contra la corrupción en los municipios, que genera justamente el tarjetazo, el contratar a gente inexperta. Lo que llama más la atención es que dentro de su plan de gobierno, Omar Chejade asegura poder instalar los servicios de agua y desagüe para las familias vulnerables, pese a que este tipo de obras deben ser ejecutadas por CEDAPAL a través del Ministerio de Vivienda. Es decir, no es competencia del municipio de Lima. ¿Cuál es la propuesta? La propuesta es una mejor redistribución del líquido elemento. Nuestra propuesta es que terminando nuestra gestión, nos estamos comprometiendo delante de las cámaras, delante de todo la capital y el Perú, vamos a coberturar el 100% para que todos los limeños y extranjeros que viven en la capital, que son 11 millones de personas, tengan agua alcantarillado en todas las zonas de Lima. Sobre el enrejado en el centro histórico de Lima, el candidato de APP señala que si el presidente Castillo se niega a retirarlos, convocará a una marcha. Entonces haremos marchas hacia palacio de gobierno, para que en estas marchas el señor presidente entienda que no puede vivir de la cobardía utilizando la policía nacional, irse contra los nacionales, contra los capitalinos, contra el pueblo que él dice. Recuerde que aún le queda tiempo hasta el 7 de octubre para analizar a detalle cada una de las propuestas de los candidatos para emitir un voto responsable. ¡Gracias por ver el video!